Hola a todos, estoy en otro nuevo video en este video se va a tratar de como modificar la cerradura yale de un paso a hacerla de doble paso o sea de doble giro, porque por ejemplo aquí tengo esta es una cerradura yale o chapa yale para vehículo pero viene solo para abrir el baúl o cajuela de un vehículo así que tiene giro solo a la derecha y no tiene giro a la izquierda entonces lo que vamos a hacer es esto, si se compraron yale que son de un solo paso y los ocupábamos de doble giro, entonces podemos modificarlos así que me acompañan en este video y les enseño como se hace para darle el doble giro esta cerradura yale o chapa yale que vamos a desarmar para modificarla es de 30 milímetros las hay en 25 milímetros también vemos que hay tres estilos de yale, por ejemplo una que es cerracol trae un huequito aquí y un tornillo esas cerraduras a veces también vienen igual que solo traen un giro a la derecha bueno, vamos a proceder a desarmar así que para poder desarmar este llavín es necesario abrirle un huequito con una broca de 332 voy a quitarle estas tuercas para afianzarla mejor en la prensa así que se le abre un huequito con broca de 332 para hierro sería en el último huequito de pin, ese le corresponde al seguro así que vamos a perforar más o menos unos 5 milímetros y ahí vamos a poder observar el seguro para golpearlo y así poderlo sacar lo ponemos invertido con los pines para abajo el nombre ya le va hacia abajo ahí hemos abierto el hueco y se logra ver el seguro al final estos seguros casi siempre vienen un tapón y un pedazo de pin largo que es el que sirve de seguro así que para poderlo empujar es necesario ponerlo en la prensa y le ponemos la mano por la parte de abajo para poder atrapar lo que es el tapón y el pin así que vamos a poner la mano más o menos así le metemos ahí y vamos a golpear vamos a golpear suave, unos golpes suaves ahí ya ha salido lo que es el tapón y aquí está el pin que le sirve de seguro así que por eso cuando se golpee es necesario sí atrapar la pieza porque a veces se nos pueden caer y se pierden ahora vamos a sacar lo que es el centro el cilindro que contiene los pines para los llavines en marca Yale colombiano sabemos que el centro queda muy ajustado a lo que es el cuerpo del llavín así que en ese caso no nos va a entrar la laina original que sirve para desarmar porque es bastante doble así que en ese caso podemos utilizar una laina de esas que vienen en código de barra este es un código de barra generalmente vienen en productos de los supermercados por ejemplo así como en este desodorante vienen pegados a lo que es el producto entonces uno los despega y vamos a cortarlo para sacar una laina así que vamos a cortar esta esta pieza es de plástico aquí hemos sacado la laina tenía dos lainas y son de la misma calidad bueno creo que viene una tercera pero esa ya es muy angosta esa no sirve voy a preparar uno para sacar cilindros de vehículo no encuentro el que ocupo así que lo pueden hacer de una varilla de hierro de 3 octavos vamos a ponerlo en la prensa y vamos a cortar un pedazo necesario vamos a cortarlo ahí hemos cortado un pedazo de varilla de 3 octavos en hierro liso para hacer el saca cilindro luego que ya tenemos lista la laina que vamos a ocupar vamos a introducir la llave y vamos a girar hasta 90 grados si giramos más vamos a botar los pines así que lo ponemos a 90 grados y ahí le vamos a meter la laina ahí metemos la laina en dirección al huequito donde sacamos el seguro ahí la vamos empujando ahora que ya está la laina adentro vamos a meter el pedazo de varilla que cortamos para sacar el cilindro así que vamos a ir empujando la laina y empujando a la vez el cilindro empujamos el saca cilindro y el cilindro va saliendo solo ahí lo hemos sacado y ahora vamos a sacar los pines para poder hacer el corte si se tiene un pedazo de adhesivo puede ser cinta aislante pues le ponemos cinta aislante para no sacar el resto de los pines así que lo que podemos hacer es cortar un pedacito de cinta aislante y lo vamos a pegar sobre los pines por mientras estamos haciendo el trabajo de modificación del centro para que gire para ambos lados ahí hemos tapado los pines para que no se nos vayan a caer así que lo que vamos a hacer ahora a continuación es cortar este mismo canal hacerlo pasado hasta los 90 grados del otro extremo entonces lo vamos a prensar y vamos a hacerle con la sierra el corte bueno ahí hemos cortado con la sierra y hemos hecho pasado el mismo corte hasta que llega a la mitad de lo que es el cilindro entonces de esta manera obtenemos los otros 90 grados para hacerlo de doble paso ahora lo que vamos a hacer es volverlo a meter en el cuerpo del llavín y vamos a meterle el seguro para probar si eso está recto recto en posición horizontal atravesamos la barrita de prueba vemos que tiene que estar totalmente pasado en sentido horizontal para que nos de los 90 grados esa es la medida que ocupa el cilindro para que se gire a 90 grados ahora que ya lo tengo listo ya lo voy a poder armar y lo vamos a probar aquí estamos retirando lo que es la cinta aislante que le puse para que no se me cayeran los pines y ahora si lo vamos a meter en el cuerpo del llavín ahí volvemos el cilindro y giramos vamos a probarle el seguro ahí me metimos el segurito y ahora le vamos a poner el tapón acá le hemos puesto el seguro y hoy vamos a probar el giro solo me giraba solo me giraba a la derecha vemos ahora que me gira a la izquierda gira derecho y izquierdo ahí hemos podido modificar el cilindro y ya nos queda para los dos tiempos así que eso podemos hacer en caso que el cliente compro los llavines porque a mi me han venido al taller en algunas ocasiones que me traen los llavines y resulta que son solo para un giro así que de esta manera solventamos el problema eso sería todo amigos así que gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo